¡Ey! 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 ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo no pare de notar! ¡Y que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartaré! ¡Qué bonito tu pelo negro ahí! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Y que bonito es lo bonito! ¡Pura penorteña, compadre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tu pelo negro ahí! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Sí, tu ser!